Los tres uniformados policiales fueron enviados a la cárcel, acusados de favorecer y transaccionar económicamente la fuga de un peligroso delincuente brasilero del penal de Chonchocoro. Se trata de un coronel, un sargento y un capitán, quienes cobraron el monto de 70 mil dólares por el hecho ilícito. El Ministerio Público ha puesto conocimiento de la autoridad jurisdiccional, el juzgado primero de anticorrupción en lo penal de la Ciudad del Alto. La amplia ha sido una imputación formal en contra de tres funcionarios policiales que trabajaban en el penal de Chonchocoro con los grados de teniente coronel, capitán y sargento. Asimismo, se ha fundamentado de forma objetiva esta resolución de imputación formal ante la autoridad jurisdiccional, quien en su parte resolutiva ha dispuesto la detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de cuatro meses en contra de estas personas, quienes deben cumplir su detención preventiva en diferentes secciones del mismo. Aclarar que el Ministerio Público sigue realizando actos de investigación con relación a establecer si existe la participación de otras personas que estén vinculadas a este hecho. Los tres policías enfrentan un proceso en el ámbito disciplinario. Desde el gobierno advirtieron que serán dados de baja. Mientras tanto, ante la Fiscalía enfrentan otro proceso por los delitos de cohecho pasivo o su indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, incumplimiento de deberes, además de favorecimiento a la evasión.